Dicen que puedes vivir sin mí y que ya no extrañas mis besos Ya no te importa mi llamada, di que no quieres saber de mí Dicen que eres feliz con él y que ya no me soportas Te acuerdas la última vez cuando te quite la ropa, dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Ya tú me escucho, lo agotaste, dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Ya tú me escucho, lo agotaste No me dice nada, pero tu mirada me habla De ese kirik a la valla y pa' acá no me cuadra Yo no te escribo, pero tú me llamas Yo tengo una propuesta, seamos pa' nadie Y todo rosa no se la recibe Que fue el primero y yo tengo el récord Vámonos de acuerdo, no vemos los fines Tengo que recordar cuando mordí a los cojines Dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Y a tu cartucho lo agotaste Dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Y a tu cartucho lo agotaste No sé por qué me niegas tanto Si cuando yo paso por tu perfil yo veo todas mis fotos Tienes miles de recuerdos, buenos malos Pero yo me gano todos los votos Controlo tu cuerpo de tan solo hablarte Y lo que digo yo es pa' llevarte a amarte Y tengo muchas ganas de sacarte aparte y darte de nuevo Dices que eres feliz con él Y que ya no me soportas Te acordé la última vez Cuando te quite la ropa Dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Y a tu cartucho lo agotaste Dímelo en la cara Dámula pa' recordarte, donde quedan balas Y a tu cartucho lo agotaste Amado PR Siempre sería TJ 2021 Epa 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 Colombes Fragua Y esta colaboración Venezuela XL Puerto Rico Y Colombia Dime DJ Amado 44 Music Si Si Segunda Si Se Se